Este domingo celebramos el Día de Pentecostes donde Jesús cumple su promesa de enviar el Espíritu Santo para impundir la vida de los misioneros del Evangelio. Una nueva lengua designada a cada discípulo haciendo los apóstoles y equipándolos para proclamar el Evangelio en un nuevo idioma. Los apóstoles fueron empoderados para articular las buenas nuevas de Jesús a las muchas culturas que formaron el mundo greco-romano y fueron enviados a hacerlo. Hoy nuestra cultura está compuesta de muchas subculturas, ¿no? Hay un solo código, programa, estrategia o lengua en el que el Evangelio debe ser proclamado y recibido. Va a tomar una diversa comunidad cristiana y será necesario multiplicar ministerios para llevar el Evangelio de las puertas cerradas de nuestras iglesias al mundo. La Pentecostes es nuestro recordatorio anual de que Dios nos llamara a participar en un mundo de multiplicidad y diferencia. El trabajo del Espíritu Santo es el mismo ahora que lo fue, entonces, dar a cada uno de nosotros una nueva lengua a medida que aprendemos a hablar el lenguaje de las muchas subculturas que viven, trabajan y forman parte de nuestros barrios. Incluso ahora el Espíritu está haciendo precisamente esta obra entre nosotros. Tenemos pequeñas comunidades cristianas formando parte de gimnasios, taquerías, un complejo de apartamentos, e incluso una granja. Juntos estamos proclamando el único Evangelio en muchas lenguas diferentes. En medida que el día de Pentecostes se acerca, un nuevo conjunto de oídos y una nueva lengua descansarán sobre las comunidades episcopales en la diócesis de Texas. Rezo para que Dios nos use para asombrar a nuestro mundo y que Dios use nuestro diverso mundo para asombrarnos.